Hermanos, nuevamente sean muy bienvenidos, con mucha alegría saludándonos en esta nuestra lección divina, en la semana vigésimo séptima del tiempo ordinario. Hoy, día miércoles, el evangelio está tomado del evangelista Lucas en el capítulo 11, versículo del 1 al 4. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí, y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Bien, hermanos, es muy significativo que cuando los discípulos o el discípulo le dice a Jesús que le enseñe a orar, Jesús no empieza a explicarles una pedagogía, ni siéntesen así, ni hagan así, ni tomen esta postura, ni hablen de esta manera. No. Jesús hace una oración, en la que reconoce primero a nuestro Dios como Padre, en la que dice que necesita que ese reino del amor se haga presente y se lo pide al Padre. Un Padre que es capaz de atender nuestras necesidades, el pan de cada día, pero además que nos regala el perdón y nos invita a vivir en el perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Jesús le está manifestando a este discípulo, a sus discípulos, es que nuestra oración parte de la experiencia que tengamos de nuestro Dios. De acuerdo a la imagen, la experiencia que tengamos de Él será nuestra oración, porque nosotros no creemos en algo, sino en alguien. La oración es un tratar, como lo llama Santa Teresa. Es una relación, es un diálogo, y le vamos a decir lo que brote de nuestro ser. Si tenemos un Dios verdugo, justiciero, pues siempre era una oración pidiendo perdón y llena de temor. Pero si nos encontramos con el Dios que nos regala y nos revela, la fascinante persona de Jesús, el Dios del amor, de la misericordia, el Dios Padre que coge, que abraza, que sana, pues nuestra oración siempre será una oración de mucho amor, de mucha ternura, casi que de abandono en el cásico, de lanzarnos a sus brazos y decirle, Señor, mi vida está en Ti. Por eso es tan importante que escuchemos a Jesús, que nos permitamos descubrir el rostro de nuestro Dios en la persona de Jesús, porque Él dice, quien me vea a mí, vea al Padre. Y que llevándolo a nuestro corazón, nuestra vida, sea una vida orante, una vida en respuesta a ese amor primero. Un Dios que brota, que hace brotar de nuestro corazón la alegría, el gozo, la ilusión, los sueños. Un Dios que nos conecta con el cielo, que nos permite vivir en la tierra sirviendo. Un Dios que es Padre de infinita misericordia. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Bien hermanos, los carmelitas, somos reconocidos como hombres y mujeres orantes a servicio del reino. Ojalá y así sea, y lo siga haciendo. Que siempre estemos encontrándonos con el Dios del amor, llenando nuestro corazón de su presencia, para poderle amar en la vida y en los hermanos, y en lo que hagamos a diario. Santa Teresa es conocida como una maestra de oración y sin embargo tampoco dijo una pedagogía. No. Lo que ya nos ponen sus obras, es los peligros que hay cuando abandonamos la oración. Pero es que la oración, como brota de una relación ni un encuentro, no tiene una forma, sino un sentimiento. Orar es todo pensamiento, toda palabra, todo sentimiento, todo acto de amor que brote de nuestra vida hacia Dios como una respuesta a ese amor primero. Por eso más que tener momentos de oración, nuestra vida tiene que ser una vida orante. ¿Qué quiere decir eso? Que en lo cotidiano, como decía Santa Teresa, en los pucheros, entre los pucheros anda el Señor y se refería al arreglar la cocina. Que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor a Dios. Y así nuestra vida es una vida orante. Nuestro trabajo, nuestra relación con los demás, las tareas que tengamos a diario, los alimentos que preparemos, el aseo que hagamos. Que todo lo hagamos para amar a Dios en nuestros hermanos, en nuestra familia. Y así nuestra vida será una vida oral. Con momentos íntimos, claro, como lo necesitan todos los amantes. Momentos de silencio, de escuchas. Momentos como de los que hablábamos ayer a los pies de nuestro Maestro, llenándonos de su palabra y de su presencia. Que cada acto de nuestra vida, cada sentimiento, palabra y mirada, sean una respuesta de amor a un amor primero. Y yo quiero invitarte que en este momento de oración, tú hagas tu propia oración al Señor en tu corazón. Tú le digas lo que estás sintiendo, lo que necesitas. Que le entregues tus miedos, tus luchas, tus alegrías. Que pongas en su corazón los seres que amas. Que le entregues tu familia, tu trabajo. Que le digas que te regale la gracia de sentir todos los días la presencia de su amor palpitando en tu corazón. Que haga de tu vida una vida orante. Una vida donde el amor se asome siempre. Una vida donde el amor se haga visible y transformador. Gracias Señor porque te podemos decir Padre. Porque al decirte Padre nos sentimos tus hijos y no unos hijos cualquiera. Unos amigos, unos hijos entrañablemente amados. Gracias. Porque sabes de nuestras necesidades. Porque sabes que el reino puede hacerse presente en cada corazón humano. y porque no llevas cuenta de nuestras faltas. Porque siempre estás dispuesto a perdonar, a levantar a cada una de tus criaturas. Bendícenos, llénanos de tu gracia, de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.